Bien, de nuevo ustedes, aquí con la licenciada Perla Abreo, la que más sabe de asunto de migración. Sí. Siempre he dicho que todas las copian. Sí. ¿Y la que sí? Sí, jefe. Todas las copian. Esa es la que sabe. ¿Eh? Esa es la que sabe. Sí, la que sabe. ¿Algún problema? No. Esa es la que sabe. Sí. La que resuelve. ¿Cómo se siente? Muy bien, don Carlos, muchas gracias. Ay, qué bien. Así es. Esa es muy bella. ¿Y dónde estabas? Gracias. Trabajando mucho, don Carlos. Trabajando. Trabajando mucho. O sea, que usted va a trabajar así, en esas condiciones, ¿eh? Como una celebrity. Para alar más clientes, don Carlos. Tengo que ir representada para alar clientes. Eso trae. Está muy bien. ¿Cómo va la migra? Don Carlos, la embajada, como siempre, presentando comunicaciones. Y es que están haciendo mucho énfasis en, por favor, no presentar documentos falsos en una entrevista. Ahí está un video. Teníamos que eran informaciones que teníamos de la página, pero ya tenemos lo que es un video. Y cuando esto pasa, don Carlos, que la embajada es tan, insiste tanto en lo mismo, es porque yo sé, y estoy en la oficina mirando que muchas personas quieren presentarse y se están presentando con documentos falsos, informaciones en el formulario de ese 160 que no son ciertas. Y la embajada te dice, por favor, no lo hagas, porque vas a tener un fraude y te puedes convertir en inadmisible para futuro. Entonces, por favor, no hacerlo. No hay necesidad de hacerlo. En caso que usted se esté autoconsultando y entienda que no tiene las condiciones en el momento, pues puede ir después. Y les recomiendo siempre, pues, buscar la ayuda de un abogado o de su asesor de su preferencia. Bien, vamos a empezar con la llamada. Buena. Sí, buenas tardes, don Carlos. Buenas. Bendiciones, bendiciones. Es hombre tan hermoso. Dios se lo bendiga mucho, aunque yo sea hombre. Gracias, gracias. Qué llamada. Se reconoce. No es hombre que reconoce. Bendiciones. Una pregunta para la licenciada. Sí. Licenciada, ¿qué tiempo está durando la petición de esposo? Yo, mi esposa es residente de Estados Unidos, en Boston. Ok. Y mis documentaciones tienen de sometido un promedio de seis meses. Eso está durando, lamentablemente, lo que antes duraba dos años, ahora está durando hasta cuatro. Hasta cuatro años, pero ya está sometido. Ojalá, usted sabe que esta categoría fue de las que se actualizó. Ojalá que vuelva a bajar de nuevo, pero actualmente está en cuatro años. Ok. Así es. En ese caso, lo que estén casados, lo que tiene que venir a uno, si tienen visa, viajar. Si tienen visa, exactamente, puede ir. Y también, aunque esté pedido por una residente, puede hacer el proceso de visa de un inmigrante en caso de que no tenga. Pero los requisitos tienen que estar bien elevados. O sea, para demostrar que, aunque tengo intención inmediata, pues yo puedo demostrar que tengo una visa para entrar y salir y esperar mi sitio en República Dominicana. Otra llamada. Buena. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? De oro, de oro. Me alegro, me alegro. Como siempre, distinguido. Está la licenciada. Sí, su pregunta, por favor. Bien, la pregunta es la siguiente. Si yo pienso viajar a los Estados Unidos y tengo una membresía de un hotel que me va a recibir allá, pero si tengo familiares, ¿cuál de los dos puedo poner? Pero ya usted tiene la visa. No, no tengo visa. Ah, ok. Entonces, lo primero es hacer un proceso de visa correcto. La dirección no importa donde usted se vaya a hospedar, pero siempre y cuando sea con la verdad. Que si usted va a hacer el viaje, va a ser para eso. Para el hotel. Exactamente. Pero aquí no importa el hotel o las familias, que usted reúna las condiciones y que al momento de ingresar, la misma dirección que está en el DS-160, por lo menos en el primer viaje, sea la misma que va. Pero aunque cambie de dirección, si el CVP que te recibe te hace la pregunta, le das la respuesta real. Nunca mentir, ni en una respuesta a un cónsul, ni en una respuesta a la gente que te recibe allí, ni en ningún formulario. Gracias. 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 Gracias.